Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a Espacio Persa. Os habla Xaver Muñoz y un saludo muy afectuoso para todos nuestros oyentes de Habla Hispana, ya sea desde la península, donde más nos escuchan, en territorio nacional, también nos escuchan prácticamente en toda América, y traigo noticias buenas, como ya estuve compartiendo en el grupo público de Facebook, lo podéis ver en una fotografía que he subido, prácticamente Espacio Persa es oído en todo el mundo, ya hemos abierto desde diciembre un nuevo frente en el este, y os estoy hablando ni más ni menos que tenemos, además de toda América, excepción de Brasil en algunos meses, y Canadá, se nos escucha en toda América, por una parte, esa es la parte occidental, luego en la parte oriental nos están escuchando en Rusia, eso he visto en los datos, también nos están escuchando en Irán, alguien nos está escuchando en Irán, por lo tanto, les mando un saludo desde la costa de Barcelona, a los iraníes que nos están escuchando, o españoles que están viviendo en Irán, les mando un saludo desde la costa, y ahí estamos, con la tecnología, conectando todo el mundo, en este canal que sirve para aproximar al público, como siempre digo, de una manera o de otra, aproximar al público, a la cultura persa. Y hoy voy a recuperar un poco esa tradición de cuando empecé el canal, y efectivamente voy a leer poesía, poesía traducida, de Sadi. Vamos a hablar hoy de... del Golestán. La diferencia es que en vez de leeros, porque creo que voy a leer tres o cuatro cuentos, que los estuve mirando ayer, estaba echando un vistazo al Golestán, esa sabiduría que se encierra en el... en el Jardín de las Rosas, filosofía, hermetismo, misticismo, muchas cosas se encierra este libro medieval, amigos. Y Sadi, es una persona que ya como me conocéis, más o menos, un personaje que le tengo muchísimo cariño, ahí está la biografía de Sadi, biografía de un poeta, la podéis escuchar en YouTube con un vídeo incluido, también podéis escucharlo en iVoox, es el mismo audio, la única diferencia es que en YouTube está un vídeo. A veces subo vídeos en YouTube, porque considero que eso tiene que llegar más todavía a la gente. A mí me gusta el formato audio, porque es más fácil de subir, me gusta la radio. Pero a veces hago capítulos que son imprescindibles incluso subirlos en YouTube. Así que quiero agradecer a todos nuestros oyentes, que los vídeos que hago, a pesar de que son fotografías que voy pasando y tal, esto tiene su faena, nuestros oyentes no se aburren. Y esto es importante. Esto significa que el material que estoy sembrando es un material bueno, es un material que gusta, no a todos los públicos, por supuesto, pero cada vez somos más, esto siempre todo suma, igual que las leyes evolutivas. Por lo tanto, no tengo otra cosa más que expresar vuestra... expresar gratitud hacia todos vosotros. Y gracias por esos comentarios que me animan a seguir este canal, porque si no fuera por los comentarios, de verdad, yo no gano absolutamente nada. Pero me gusta, me gusta que la gente esté escuchando. Porque sin ustedes, este canal no hubiera sido posible. Y se habría muerto hace mucho tiempo. Es verdad que a veces me tiro temporadas, que no subo nada. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, básicamente. Y lo primero es el trabajo. Después el hobby. Y otras cosas, la familia, etc. Así que no os preocupéis. Espacio Persa sigue vivo. Donde más vivo está es en Facebook, en el grupo público. Que ya he tenido que nombrar un moderador, porque ya me resultaba imposible ya gestionar tanta información solo. O sea, ya somos un equipo. Estamos con la realización, estamos con la edición de audios. Os comento un poco, ¿no? Para nuestros fans, cómo funciona más o menos Espacio Persa. Bien. Sin más. Me gustaría comentaros también, como ya decía, ayer estaba echando un vistazo al Golestan. Y me he inspirado. Digo, tengo que leeros estos cuentos. Voy a leer los cuentos y voy a explicar luego lo que simbolizan. La sabiduría oculta. De Sadi. El viajero. El poeta. Una persona que viajó más que Marco Polo. Como ya lo dije. Siempre Marco Polo por aquí, Marco Polo por allá. Y Sadi fue un gran viajero. Un grandísimo viajero. Casi, casi de la altura de... Inbatuta. Así que... Así que... A mí me ha enseñado muchísimo el Golestan. A cada persona le entra un libro, le entra una filosofía distinta. Con eso no tengo ningún problema. Lo que no te enseña la Biblia o lo que no te enseña el Corán, te lo puede enseñar el Golestan. Porque no olvidemos que el Golestan y el Bustan son libros que están escritos para memorizar y sobre todo para explicarle al pueblo, para explicarle a la gente en la Edad Media que la mayoría era analfabeta, explicando con relatos, con chistes, con moralejas lo que ya se explica en la Biblia. Lo que pasa es que la Biblia y el Corán es muy dogmático, es muy... te lo explica de una manera que o estás conmigo o estás en contra mía. Se crea ahí como una especie de dualidad y puede entrar o puede no entrar. Por eso digo, lo que no te entra con el Corán y con la Biblia te entra con el Golestan. Así que, con este traslado que vamos a hacer a Persia, a ver si tenemos el magnífico honor de poder visitar la tumba del maestro Sadi de Shiraz. Van a ser mitad vacaciones, mitad investigación también. Voy a intentar hacer algún vídeo explicando algunas cosas. Aquí sí que vamos a hacer vídeos. Y vamos a seguir adelante. Sin más, amigos, voy a leeros el relato. Van sobre el apartado del amor y la juventud. No lo había leído antes porque todavía me quedan cosas por leer. No me gusta terminar este libro. Hace ya más de un año o dos años que me lo compré y aquí lo tengo. Así que, vamos a ir para allá. Concretamente, este es el décimo cuento. A ver qué nos cuenta Sadi. En el orgullo de mi juventud, como sucede a veces, sentía afecto por otro, por su melodiosa voz y por su forma que era como la luna cuando sale. El vello de sus mejillas estaba nutrido por el elixir de la vida, de tal modo que mirarle era como probar azúcar. Ocurrió que me molesté por algo que hizo y le abandoné diciendo, déjame, busca tu propio camino, no me tienes en cuenta, ve por tu lado. Me contaron que mientras caminaba solo decía, la negativa del murciélago de asociarse al sol no disminuye la gloria del sol. Me entristecí y dije, he sido privada de los días de unión, pues el hombre ignora los valores de la vida hasta que acontece una desgracia. Vuelve y mátame para morir en tu presencia. Es mejor que ir alargando mi vida después de tu partida. Regresó después de algún tiempo, pero su voz y atractivo habían desaparecido y llevaba una barba como una mancha en su mentón. Esperaba una gran bienvenida, pero yo le rechacé diciendo, la frescura de tu belleza se ha marchitado, no pongas la cazuela si el fuego se ha apagado. ¿Por cuánto tiempo harás poses y cabriolas creyendo que tu pasado cada belleza permanece? Encuentra al que te busca y reserva tus aires para el que los desee. En opinión de los conocedores, la vegetación es bella en su lugar del jardín, es decir, los amantes buscan barbas sedosas sobre los rostros hermosos. Tu jardín es como un huerto de puerros, cuantos más arrancas, más salen. Tengas o no paciencia, el vello de tu mejilla, el tesoro de tu juventud, crecerá y tu belleza pasará. Si cuidara tanto de mi vida como tú de tu barba, no la perdería hasta el día del juicio. Le pregunté, ¿qué ha sido de la hermosura de tu rostro? Como hormigas pululando alrededor de la luna. Está rodeado de pelo, respondió, no lo sé, quizás va de negro el luto por mi belleza. Esta historia que puede parecer en principio una historia de un homosexual porque está hablando de dos hombres que se quieren, no hay que confundirlo porque no se refiere a esto. Se refiere al amor a las personas, al amor entre los amigos. Aunque todavía me falta por entender esto. Me falta por entenderlo. La civilización cuando llega a un nivel como le pasaba a los griegos o como le pasaba a los árabes o a los persas, llegaba un momento que la civilización se volvía un poco... ¿Cómo se dice? Se volvían bisexuales. No sé por qué. Refinamiento, filosofía, amor, aburrimiento... No lo sé. No le demos importancia a esto. Podemos imaginarnos que es un hombre y una mujer. Lo digo porque estos cuentos que se llaman del amor y la juventud la mayoría son entre hombres. Insisto, no sé por qué. El caso, lo más revelador que hay en este cuento, dos amigos se aman, se pelean, cuando vuelve su amigo ha envejecido, se encuentra que tiene barba, que tiene la voz cambiada, la vida, la vida, ni más ni menos. Pero me llama mucho la atención lo que dice sobre todo al final de esta historia. Cuando le pregunta ¿qué ha sido de la hermosura de tu rostro? y le responde no lo sé, quizás va de negro el luto por mi belleza. ¿Qué nos dice esta frase? Porque es muy interesante. Esta frase, lo que yo veo es que los hombres llevan barba o les sale la barba cuando se están ya haciendo feos. Cuando un hombre está perdiendo su juventud y empiezan a salir las rugas, sobre todo en la edad media que con 20-30 años ya eras un anciano, te salía la barba para camuflar esa vejez, para camuflar esa 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 vejez, esa vejez. Es curioso, ¿no? Es una filosofía de ¿por qué los hombres llevan barba y las mujeres no? Porque los hombres se vuelven feos. Yo creo que está diciendo esto. La mujer no necesita barba. ¿Por qué? Porque la mujer es bella. El rostro de la mujer siempre es bonito. Y por eso Dios no ha puesto barba a las mujeres. Es una filosofía que me gusta. Está explicando una tontería de oye, ¿por qué los hombres tienen barba y las mujeres no? Yo le diría esto a mi hijo. Digo, pues mira, los hombres llevan la barba para camuflar su fealdad. Y de hecho, ya veis como los espirituales, los místicos y los yoguis y los santos llevan unas barbas que solamente se les ve los ojos. Realmente es eso. No buscan la belleza corporal. Lo que están buscando es una belleza que va mucho más allá de su existencia en este cuerpo. La belleza del alma que siempre queda reflejada en otro lugar. Vamos con la siguiente historia. Le preguntaron a un sabio si un hombre estuviera solo con alguien bello como la luna con la puerta cerrada y los demás durmiendo mientras los apetitos ansían y la lujuria enseña los colmillos como dicen los árabes el dátil está maduro y el guardián en reposo ¿podría por el poder de la abstinencia controlar la situación y permanecer a salvo? Respondió aunque se salvara de la belleza no escaparía de las lenguas murmuradoras de los mal pensados. Aunque un hombre esté a salvo de la maldad de su corazón no salvará de los malos pensamientos de los enemigos. Un hombre puede reprimirse de una acción pero no puede contener las lenguas de los hombres. Esta historia amigos es brutal. Os explico dos amantes encerrados en una habitación en un cuarto con la puerta cerrada con llave todos durmiendo nadie se va a enterar de nada y como dice ya mientras los apetitos ansían y la lujuria enseña los colmillos le pregunta el discípulo al maestro Rajokun ten cuidado como dice Shagram Naseri le pregunta ha sido esto no estaba no estaba planeado lo digo ¿cómo es posible es posible escapar de 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 la lujuria si estás que lo tienes a huevo es posible sí o no el discípulo le pregunta bien o mal la dualidad y como siempre el maestro con una respuesta muy ingeniosa muy ingeniosa y original le responde es que da igual fijaos quedaos por favor con esta reflexión porque es brutal lo importante lo importante no es si pasa o no pasa da igual porque responde aunque se salvara de la belleza tu compañero o tu compañera no escaparía de las lenguas murmuradoras de los mal pensados es decir usted está aguantando como un santo para no hacer el amor en este caso a su amante está ahí resistiendo lo irresistible y piensa que lo está haciendo para una buena acción dice estoy aguantando aquí y no va a pasar nada y después que pasa al día siguiente se encuentra que todos los murmuradores todos sus enemigos están comentando uy lo que hicieron uy lo que hicieron y puede ser completamente falso pero comentadme a quien no le ha pasado esto a quien no le ha pasado esto incluso luego puedes pensar si llego a saber que que corren los rumores de que yo estaba haciendo eso pues lo llego a hacer y no que me estaba aguantando como un idiota y encima no lo he hecho aquí de lo que se trata a donde quiere llegar Sadie estoy seguro es de tener la conciencia tranquila y de lo que nos habla siempre el sufismo de aprovechar los momentos y no pienses en el después no pienses en si esto va a ser bueno si esto va a ser malo si te lo dice tu corazón adelante adelante no lo dudes no lo dudes porque aunque intentes ser un santo no podrás escapar a las lenguas de los hombres y de las mujeres a los rumores falsos a los chismosos como les dicen en América entonces ya digo la respuesta es tremenda porque si o no maestro y el maestro le dice que da igual porque no te vas a escapar de lo que digan por a ti de lo que digan por ti y luego escribe un verso Sadie me gustaría me gustaría saber cómo se cómo se pronuncia en original ¿no? porque no lo tengo aunque un hombre esté a salvo de la maldad de su corazón no se salvará de los malos pensamientos de los enemigos un pobre perdón un hombre puede reprimirse de una acción pero no puede contener las lenguas de los hombres eso ya no depende de ti tú puedes controlarte a ti mismo pero no puedes controlar a toda la humanidad ni lo que van a pensar ni lo que van a decir y de ahí vienen los chismes de ahí viene el cotilleo y todas estas historias de las que se está viviendo tanto en algunos canales de televisión que se dedican exclusivamente a hablar de esto es tremenda la enseñanza así que vamos a dejar de pensar en lo que van a decir los demás porque hablarán bien y hablarán mal yo ahora me acuerdo que estaba una vez paseando por la playa y vi a un a un africano que estaba paseando con un sombrero muy curioso a mí me encantaba era un sombrero que parecía como chino pero no lo era entonces fui y le pregunté perdona este sombrero que estás llevando ¿de dónde es? ¿de qué país? no sé si era de de Senegal o de Gambia y yo le dije oiga ¿y a usted no le da no le da vergüenza llevar esto y que la gente se ría? ¿sabéis lo que me contestó? fue una contestación que nunca se me va a olvidar me dijo con ese acento que tienen los africanos del español la gente siempre se ríe por algo la gente siempre se va a reír entonces ¿qué más da lo que piensen los demás? si el hombre es feliz llevando un sombrero regional de su país pues si se ríe le da igual está siendo el mismo y está aprovechando el momento no he vuelto a verlo más a ver si lo veo y le compro sombrero bien vamos a leer el último que este me parece que ya lo leímos pero ya que estamos puestos vamos a vamos a leerlo dúo décimo pusieron a un loro en la misma jaula que un cuervo y estaba tan atormentado por la fialdad del cuervo que continuamente decía que cosa más abominable de aspecto desolador cara maldita y figura deforme oh cuervo de mal agüero quisiera que entre tú y yo hubiera tanta distancia como en el este y el oeste para el que se levantara por la mañana y viera tu semblante el día de la paz se oscurecería como la noche estarías mejor en compañía de tus semejantes pero ¿dónde se podría encontrar alguien tan espantoso? lo extraño era que el cuervo ya no podía soportar más los insultos del loro y constantemente buscaba refugio en Dios y se lamentaba de su suerte diciendo que desgraciado soy que infortunio me ha ocurrido oh si hubiera paseado por la valla de un jardín en una posición acorde con mi dignidad para un hombre santo es suficiente cárcel estar con los prisioneros ¿cómo he pecado tanto para haberme afligido por la presencia de tan arrogante idiota? criatura de faz maligna ¿acaso la reclusión no es suficiente calamidad? nadie se acercaría a un muro en el que estuviera pintada tu forma si tu lugar fuera el paraíso otros elegirían el infierno incluso este ejemplo para exponer que igual que un sabio siente aversión por un necio también un idiota rehúye la compañía de un sabio un hombre devoto se encontró en prisión entre los rufianes había un apuesto joven de Valg que dijo no te sientes ahí con mala cara como si te disgustara nuestra compañía tampoco tú eres bienvenido entre nosotros este grupo es como un ramo de rosas y tulipanes mezclados tú apareciste entre ellos como una rama seca con un mal viento o una ola de frío como nieve te posaste entre ellos bien lo que me gusta de esta historia es el verso cuando está diciendo nadie se acercaría a un muro en el que estuviera pintada tu forma si tu lugar fuera el paraíso otros elegirían el infierno es decir para gusto los colores cada persona tiene sus hobbies tiene su afición tiene su pasión tiene lo que le gusta mi pasión ya lo estáis viendo cuál es la cultura persa y que a mí me gusta la cultura persa no significa que le gusta a todo el mundo hay gente que lo va a odiar hay gente que va a elegir la cultura a mí me gusta la cultura oriental pues el otro va a cogerla occidental lo que para mí es un infierno lo va a elegir el otro como paraíso y lo que para el otro es un paraíso para mí puede ser un infierno es decir hay tantos hay tantos caminos como corazones no se me ocurre otra forma de explicar todo esto tenemos que entenderlo nuestros gustos no les van a gustar a todo el mundo y tenemos que respetarlo y tenemos que tolerarlo y no hay que lastimarse por ello no hay que burlarse de los demás porque cada persona expresa su belleza acorde a su sincronicidad en términos generales por eso me gusta bastante esta historia para mí ahora mismo yo estoy en el paraíso hay mucha gente que este audio puede ser un infierno tranquilamente y no pasa nada si no le gusta el audio es tan fácil como cerrarlo y ya está es así de fácil no hay que complicarse la vida ni montar un drama como tan acostumbrados estamos en Occidente en fin amigos dejamos aquí estos relatos de Sadi como digo para reflexionar coméntame que te han parecido los relatos ¿te ha pasado algo de esto? con algo ¿te has sentido identificado con alguna cosa? ¿me lo puedes decir? para explicarme tu historia para verificarlo si es cierto o no es cierto sin más amigos nos vemos desde la costa de Barcelona en el próximo episodio que Dios sabe sobre qué trataremos hasta pronto amigos episodio Gracias por ver el video.